Bueno, vengo de Moreno, provincia de Buenos Aires. Ha sido el primero en llegar, ¿no? Es decir, qué importante esto. Exactamente, el primero en llegar. Generalmente y asiduamente participa en estos encuentros. Sí, desde el año 92 que ando en los moto-encuentros y bueno, este es mi medio de vida. Y hoy ha venido con las familias, realmente se maneja con las familias, solo. Sí, sí, siempre con las familias. He dejado algunos allá en Buenos Aires y bueno, he venido con la mitad. ¿Qué es lo que la gente que venga, cómo se llama su stand y qué es lo que va a poder ver? Bueno, mi stand generalmente cuando yo comencé en el año 92, empecé con artesanía en cuero. Y bueno, las circunstancias de la vida me han llevado, vendo remeras también, casco, accesorios para el motociclista. Todo relacionado con este moto-encuentro, precisamente, todo con la moto, digamos. Sí, 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 todo depende, para el motociclismo generalmente. Lo que consume el motociclismo es bueno, y obviamente la gente que se acerque de la ciudad también tengo productos para ello. ¿Cómo vive usted también al margen de la venta? ¿Cómo vive cada encuentro? Con mucha pasión porque, imagínese, ahora en marzo voy a cumplir 25 años en los moto-encuentros, así que ya es parte de mi vida. Es decir, ¿cómo le llega la invitación a ustedes? ¿Ustedes se enteran hoy por las redes sociales? ¿Alguien les informa? Claro, ahora por las redes sociales. Antes que llegara la tecnología, por afiche, el motociclismo tenía que moverse más, salir más, para invitar a la gente y así sucesivamente. Hoy las redes sociales amplían mucho más el panorama, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy, qué sé yo, prácticamente sin moverse ya se entera todo el mundo. Bueno, que tengan una buena estadía en Maquena y si es posible que venda mucho también, van a venir mucha gente. Bueno, espero que por lo menos deje de llover un poco. Seguramente. Seguramente.